Una vez y otra vez que no paro de pensar Que si fue, que si es, que si somos algo más Una vez y otra vez que no paro de pensar No paro de pensar Esto es diferente Cuando estamos juntos me lees la mente pero no es suficiente Para descifrar que es lo que tú sientes Una vez y otra vez que no paro de pensar Que si fue, que si es, que si somos algo más Una vez y otra vez que no paro de pensar Que si fue, que si es, que si somos algo más Una vez y otra vez que no paro de pensar Que si fue, que si es, que si somos algo más Agargo sobre la mesa, creo en ellos Pero no en promesas No me digas más lo que yo quiero escuchar Nada más que monto de vu Mucho palabreo, pero no hay actitud No me digas más que yo no quiero escucharte Dime que si es, que si es, que si es, que si somos algo más Fátima Pinto La, 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 la